Tras conocerse su existencia la semana pasada, este lunes, el Instituto de la Memoria Nacional de Polonia ha permitido la consulta de varios documentos sobre la supuesta colaboración del expresidente Lech Walesa con la Policía Secreta Comunista. Entre ellos hay uno firmado con su propio nombre y junto a su seudónimo, Bollek. En el pasado tuve acceso a ocho documentos sobre la colaboración de Lech Walesa bajo el seudónimo de Bollek. Hoy he visto una docena más, asegura el historiador Slavomir Kenkiewicz, que ya sostuvo en el pasado que Bollek fue espía de la policía del régimen comunista. El histórico líder ha vuelto a negar haber sido un informante de la Policía Secreta Comunista durante un acto en Miami. La semana pasada comentó en su blog que cometió un error, pero que se comprometió a no revelar lo que hizo, al menos hasta que otros lo hagan. Aparentemente firmé cosas que hoy me comprometen y hacen que tenga que dar explicaciones. Solo puedo decir que lo que hice, lo hice con buena fe. Así que dejemos que la historia me juzgue, ha dicho el Premio Nobel de la Paz. Los documentos confiscados a la familia del último ministro del Interior del régimen comunista muestran que Bollek fue un informante entre 1970 y 1976 y que cobró por ello. El organismo asegura que los documentos son auténticos, aunque no aclara si fueron fabricados por la policía. Gracias. 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 Gracias.